He llevado mis sueños al viento Sueños, sueños hechos del polvo de los caminos pavimentados Sueños que anhelan el sol La brisa, el suspiro de un amante He dejado el pavimento para terminar perdido Viajando sin huellas para que los extraños no puedan encontrarme Desde el gris al azul, siete colores que fluyen de la tierra Este es mi camino escondido, dejando el pavimento Mis sueños están con el viento Y me encontrarán aquí Y me encontrarán aquí Gracias por ver el video Gracias por ver el video